Clara Porcet fue una mujer arquitecta que se convirtió en una de las figuras más influyentes del diseño de interiores del siglo XX. Su formación internacional influyó en su enfoque multicultural y su capacidad para combinar elementos tradicionales y modernos en su trabajo. Clara Porcet se destacó por su enfoque en el diseño de mobiliario. Fue pionera en la promoción del diseño mexicano y su relación con la identidad cultural del país. Una de sus obras emblemáticas es La Silla Butaque. Inspirada en las tradiciones y materiales mexicanos, se convirtió en un ícono del diseño moderno y en un testimonio del compromiso con la cultura y la estética regional. A lo largo de su carrera, su objetivo era crear objetos que reflejaran la identidad cultural y promovieran la funcionalidad y la belleza en igual medida. Clara Porcet es recordada como una de las figuras más importantes del diseño mexicano. Su enfoque en la fusión de lo tradicional y lo moderno y su compromiso con la identidad cultural la convierten en una figura inmortal en el campo de la arquitectura y el diseño. Arquitectas por el mundo